Saludos amigos, les habla Ángel Candelaria, autor de la página AngelsGuitar.com y en esta ocasión quiero traerles una lección titulada ¿Cómo practicar escalas? El motivo de esta lección responde básicamente a mi experiencia personal como profesor. En muchas ocasiones he notado en algunos de mis estudiantes que aunque el tema de las escalas les motiva y les resulta interesante a muchos de ellos, especialmente a aquellos que desean incursionar en el arte de la improvisación, de hacer solos en diferentes estilos, aunque les motiva este tema, con frecuencia noto que no saben cómo estudiar bien las escalas y sacarles el máximo provecho tanto en el área técnica, teórica como práctica. Así que en respuesta a esa necesidad que veo, pues he decidido hacer este video y compartirlo no solo con mis estudiantes, sino también con todos ustedes que están viendo. Bien, así que, bueno, antes de continuar, quiero anunciarles, como es de mi costumbre, que este video viene acompañado de un material en formato PDF. Es un documento que he preparado, en el cual está explicado todo lo que voy a estar exponiendo en esta lección. También encontrarán los diagramas de las posiciones, de las escalas que voy a estar haciendo y también encontrarán los ejercicios que voy a estar discutiendo. Todos los ejercicios están escritos tanto en notación musical como en tablatura. Así que les recomiendo descargar el documento para que puedan seguirlo mientras están disfrutando de esta lección, están tomando esta lección. El enlace para descargarlo lo van a encontrar más abajo, acá en la descripción de este video. Así que les recomiendo descargar el mismo para que puedan sacarle el máximo provecho a esta lección que he creado para ustedes. Muy bien. Sin duda alguna, las escalas son un elemento importante en la música, como mencioné, para aquellos que quieren improvisar. Ayudan en la técnica, ayudan en el entrenamiento auditivo, ayudan en muchas áreas. Sin embargo, para poder sacarle el máximo a esta herramienta que son las escalas, pues es bueno saber, tener diferentes estrategias sobre cómo estudiarlas. De modo que uno pueda obtener el máximo beneficio de ellas. Así que, como les expliqué, pues mi motivación al hacer este video es esa. Bien. Vamos a comenzar entonces viendo algunos consejos y estrategias. Quise dividir esta lección en dos partes. La primera son como un par de consejos generales. Y la segunda parte serían algunas estrategias más prácticas, o sea, algunos ejercicios. Así que, todo está ilustrado en el documento, cual voy a estar utilizando de referencia, mientras estoy ofreciéndoles la lección. Así que, vamos a comenzar. Bien. Para ilustrar los consejos y las estrategias que voy a estar discutiendo, voy a utilizar un patrón de la escala mayor. Este patrón lo he identificado como el patrón número 4, ya que es el número que le asigné en los documentos que están en mi página, donde están esos patrones o esas posiciones de las escalas. Los pueden encontrar en la sección de elecciones, allá en mi página o en mi blog. Probablemente en otros libros lo han visto, este mismo patrón con otro número o identificado de otra forma. Pero, ahora, eso depende del autor del material o del libro que estén consultando, estén estudiando. Pero en mi caso, pues, decidí identificarlo con el número 4, como patrón número 4. Así que, el patrón número 4, voy a acercar un poquito aquí para que puedan ver mejor el diapasón. Patrón número 4 lo voy a estar haciendo en do mayor, y el mismo está ubicado en el séptimo espacio. Sería de esta forma. Ok, lo voy a tocar nuevamente despacio. Ok, en este caso la estamos tocando en do mayor. Ok, como la lección no es como tal enseñando la escala mayor, pues, simplemente estoy tomando esta de referencia. Así que, no me voy a detener mucho en explicando cómo tocar la escala mayor. Ese no es el enfoque de esta lección. El enfoque es más bien diferentes formas de estrategias de cómo estudiar escalas. Voy a utilizar la escala mayor como referencia, pero bien, esto se puede aplicar a la escala pentatónica, a la escala menor natural, menor armónica, menor melónica, etc. Cualquier tipo de escala. Ok. Así que, de todos modos, esta escala está ilustrada en el documento. Que de ahí, entonces, la pueden practicar también si quieren aprender esa posición. Ok, bueno, vamos a continuar, entonces. Primero que nada, quiero ofrecer dos consejos generales bien importantes. El primer consejo que quiero ofrecerles, primera recomendación que quiero hacer al estudiar las escalas, es algo que probablemente han escuchado muchas, muchas veces ya, pero no puedo evitar recalcarlo por experiencia. Mis estudiantes, si es, que es bien importante el utilizar el metrónomo. Para aquellos que no saben lo que es el metrónomo, son estas maquinitas, hoy día ya vienen digitales y hasta uno puede descargar aplicaciones móviles gratuitas. Tanto en Android como en iPhone o en el iPad. Y estas maquinitas lo que hacen es generar un pulso constante a cierto intervalo de tiempo. Usualmente ese intervalo se mide en pulsaciones por minuto, o como se conoce en inglés, bits per minute. Ok. Así que la utilidad de esta maquinita es que nos ayuda a desarrollar un sentido rítmico claro, constante. Ok. Y esto es bien importante porque al momento de ejecutar, al momento de tocar, especialmente en bandas y con otros músicos, pues es importante que todos tengan un buen tiempo. De lo contrario, no vamos a poder ni a seguir ninguna banda, ni ninguna banda nos va a poder seguir a nosotros. Ok. Así que en esto yo tengo un dicho muy personal y es que uno, siempre digo que uno piensa que tiene buen tiempo tocando hasta que se encuentra con un metrónomo. Ok. Así que no puedo evitar el poner énfasis en esto porque considero que es bien importante. Aquí tengo un metrónomo conectado a mi equipo. No lo puedo mostrar ahora porque tiene algunos cables ya conectados y me es incómodo. Pero de seguro lo están escuchando ahora. Ahora mismo tengo el metrónomo configurado a 80 pulsaciones por minuto. 80 bits per minute o BPM, que es la abreviación en inglés. Así que eso es un metrónomo y muy importante. Voy a estar ilustrando todos los ejercicios de esta lección con el metrónomo. Así que es bien importante que ustedes lo usen. Ok. Bien. El segundo consejo que quiero ofrecer es que cuando estén estudiando las escalas, las tomes cada patrón o cada posición uno a la vez. Digo esto porque he visto estudiantes que a veces, no sé si en el desespero o en la emoción, se encuentran con varios patrones de la misma escala y empiezan a estudiarlos todos a la vez de cantazo. Y entonces pues es demasiada información para asimilar en una sentada, en una sola vez. Por eso recomiendo que se tome un solo patrón, se dedique un tiempo considerable a ese patrón, se haga diferentes ejercicios, se practique de arriba a abajo. Por ejemplo, este patrón que ilustré, primero memorízalo antes de pasar a otros diferentes patrones o posiciones de la escala. Y puedes hacerlo en diferentes posiciones del diapasón, correrlo. Puedes correrlo en diferentes partes del diapasón. Aquí por ejemplo lo estoy haciendo despacio en espacio, en orden, desde más grave hasta más agudo. Puedo hacerlo viceversa, ascendente, descendente, ok. Pero solamente con ese patrón, con ese solo patrón. En adición a eso, pues se hace con ese patrón o esa posición, diversos ejercicios, para obtener el máximo de esa posición, de ese patrón. Y una vez dominamos ese, entonces pasamos al próximo. Recomiendo que se haga así para entonces evitar que la memoria nos falle o que de momento nos encontremos que no sabemos bien, o se nos olvida el patrón cuando estamos tocando. Si dedicamos el tiempo razonable, el tiempo suficiente a cada patrón, lo vamos a memorizar bien y a la hora de tocar nos vamos a tener lagunas o lapsos en los cuales se nos olvida lo que estamos haciendo. Y vamos a tener mayor dominio técnico también del mismo. Eso es otro beneficio. Además que le damos más tiempo al cerebro de asimilar la información y a nuestro oído interno también asimilar los sonidos de la escala. Así que muy importante, número uno, practicar con metrónomo y número dos, memorizar una posición a la vez y estudiar cada posición una a la vez por separado y luego entonces comenzar a unirlas con las demás. Muy bien, vamos ahora a algunas técnicas específicas. Acabo de mencionar una estrategia práctica que es la de practicar la escala en orden a través de todo el diapasón. Cierta forma es practicarla de forma cromática, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy en B bemol. Aquí estoy en B mayor. Aquí estoy en C. Do sostenido, Re bemol, Re mayor, Mi bemol, Ok? Y esa última fue Mi. Y así puedo seguir haciéndolo de forma ascendente y después de forma descendente, viceversa. Es una excelente forma de practicarlo y esa es la forma que recomiendo que se haga al principio. Pero, una vez se domina eso, no nos debemos quedar ahí. Es bueno hacer, practicar y estudiar la escala de otras formas diferentes para obtener el máximo beneficio, como les venía explicando, y tener mayor dominio tanto técnico como teórico y asimilar mejor el sonido de la escala. Para eso, quiero recomendarles una estrategia que es una de mis preferidas y se llama el círculo de quintas, ¿ok? El círculo de quintas en la música está relacionado con muchas cosas, con el orden de las tonalidades, de los sostenidos y los bemoles en el pentagrama, la forma en que se mueven los acordes en progresiones armónicas, las tonalidades, muchas cosas, ¿verdad? Y, pues, no me voy a detener en este momento a discutir el círculo de quintas porque ya es un tema aparte. Sería tema para otra lección completa, ¿ok? Pero, sí, solo quiero tomar el círculo de quintas, el orden en que aparecen las notas en el círculo de quintas, para utilizarlo como una manera de practicar la escala. En el documento que les estoy compartiendo en mi página, van a encontrar las notas en el orden del círculo de quintas. Tiene, por ejemplo, el orden que voy a seguir, ¿verdad? Porque el círculo de quintas puede interpretarse tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Aquellos que han visto el círculo de quintas saben lo que les estoy hablando. Así que, el orden que voy a seguir para efectos de ilustrarles este ejemplo es do, fa, si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol, si, mi, la, re, sol, ¿ok? Luego del sol vendría el do, pero como ya lo hicimos al principio, pues, no es tan necesario, ¿ok? Así que, voy a comenzar. Primero voy a colocar el metrónomo y voy a empezar a hacer la escala. Empiezo en do, ¿ok? Estoy haciéndola en corcheas. Eso es do. Ahora estamos en fa. Si bemol ahora. Mi bemol ahora. Fíjense que este ejercicio nos obliga a practicar la escala en saltos, no en orden, ¿verdad? Que es bueno. La bemol ahora. Después, re bemol. Disculpen ahí. ¿Ok? Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? No voy a terminar el ejercicio por cuestión de mantener un poquito más breve el video, pero ya ustedes tienen la idea. ¿Ok? Muy bien. Otra estrategia que podemos utilizar es practicar la posición usando diversos intervalos. ¿Ok? Hasta ahora hemos practicado la escala con las notas en orden. ¿Ok? Ahora, también otra forma buena de practicarlas es rompiendo esa escala en diversos intervalos para así romper ese orden y obligarnos como que a buscar otras posibilidades, ¿no? Que a la larga nos puede servir hasta el momento de improvisar o de hacer solos. ¿Ok? Bien. La primera... El primer intervalo que quiero ilustrarles, ¿verdad? El primer ejercicio es practicando ese mismo patrón de la escala en do mayor, pero en terceras. Vamos a colocar el metrónomo nuevamente y vamos a ilustrarlo en terceras. El ejercicio está escrito en el papel que les estoy, ¿verdad? En el documento que les estoy compartiendo. Así que lo voy a ilustrar para que ustedes vean cómo sería. Sería... Ok. Ese es el ejercicio según está escrito. Podríamos también hacerlo al revés aunque no está escrito, ¿verdad? Que sería... Subiendo de esta forma. Ok. Eso sería en terceras. Otra posibilidad que tenemos es practicarlo en cuartas. ¿Ok? En cuartas sonaría algo así. Ok. También podemos hacerlo a la inversa, ¿verdad? Este subiendo ¿verdad? Y sucesivamente. Otra posibilidad que tenemos también es en quintas. En quintas. Recuerden que las quintas son como lo que se utiliza para los famosos power chords, ¿verdad? Así que en quintas sonaría algo así. De ser. Ok. Esa es otra posibilidad en quintas, ¿verdad? También se podría hacer... Eso sí lo hacemos al revés. ¿Ok? Y otra posibilidad también que podemos hacer es, podemos considerar es en sextas. Fíjense que en sextas pues tuve que hacer algunos ajustes es en la digitación natural de la escala, ¿verdad? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ya ven? Aquí se haría. Especialmente los ajustes vendrían siendo ya cuando estamos entre la cuarta y tercera, cuarta y segunda cuerda y también la tercera y primera cuerda, ¿verdad? Que tenemos aquí. ¿Ok? Así que estos ajustes son perfectamente aceptables ya que los intervalos están rompiendo el orden usual de la escala. ¿Ok? Así que ahí tienen algunas ideas. Hay otros intervalos que pueden utilizar como séptimas, ¿verdad? Si quieren ponerse más técnicos aún, octavas. pero por lo menos con esto pues pueden tener la idea de lo que les quiero ilustrar. Bien, otra forma de practicar las escalas es utilizando secuencias. ¿Ok? Las secuencias, voy a detener el metrónomo un momentito por aquí, las secuencias pues son como unos patrones rítmicos establecidos, a veces pueden ser rítmicos, a veces pueden ser meramente melódicos, a veces envuelven ambos aspectos rítmicos y melódicos. ¿Ok? Pero las secuencias son un recurso muy útil también, tanto para practicar en el área técnica e incluso a la hora de hacer solos, improvisar. Hay un sinnúmero de solos famosísimos, especialmente rock de los 80, que utilizan secuencias para, ¿verdad? Como recurso melódico para desarrollarlo. Así que vamos de nuevamente, de nuevo, vamos de nuevo con el metrónomo y quiero ilustrarles con ese patrón, el metrónomo a 80 pulsaciones por minuto, voy a ilustrarles una secuencia de tres notas, ¿ok? De, utilizando tresillos, sería... Vamos a empezar de nuevo, ¿verdad? Ok, lo mismo podemos hacerlo, ¿verdad? Al revés. Ok, en el documento no está escrito al revés, pero es bien sencillo, ¿verdad? Son básicamente las mismas notas, pero al revés. ¿Ok? Otra secuencia que podemos utilizar, que es bien común, es la de usar cuatro notas. Ok, esa es la secuencia de cuatro notas. Bien, también se puede hacer al revés, ¿verdad? De esta forma. Ok, ahí está en corcheas, aquellos que quieran un poquito más retante lo pueden hacer en semicorcheas, ¿verdad? si tienen la habilidad técnica para hacerlo, ¿verdad? Y por así, ¿verdad? Así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, esas son dos simples secuencias. Hay muchas otras secuencias, combinaciones, tres contra dos, muchísimas posibilidades. ¿Ok? Pero les dejo con esas dos y pues ustedes tal vez pueden desarrollar otras según quieran. Muy bien, otra estrategia bien importante a la hora de estudiar las escalas es conectar cada posición con las demás. Al principio les dije que era bien importante estudiar cada posición por separado. Ya ustedes ven diferentes estrategias, vieron varias formas en las cuales una sola posición la tocamos en terceras, en secuencias, en diferentes patrones, en diferentes formas. Sin embargo, ¿verdad? Luego que tienen buen dominio de esa posición entonces ya nos toca movernos a otra posición de la escala o otro patrón de la escala y hacer el mismo procedimiento. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí en el documento menciono el patrón número 3 de la escala que sería el que está justo antes de ese estaría ubicado en el espacio número 5. ¿Verdad? Sería así. Ok. Sería el patrón de la escala que viene conectado con el otro. Ok. Muy bien. Entonces, con ese mismo patrón podemos hacer el mismo procedimiento, practicarlo a través del diapasón, hacerlo en terceras, en secuencias, etc. y luego lo conectamos. Es bien importante conectarlo con los patrones que ya sabemos. Hay varias formas de conectarlo. Puedes simplemente hacerlo haciendo traslados. Podemos hacer los traslados en cualquier punto de la escala. podemos hacer el traslado incluso en el mismo medio, en las cuerdas del medio. Ok. Así que es bien importante conectar. Una vez se toma un patrón, se estudia bien, luego se pasa al segundo y se estudia bien. Entonces, es bien importante conectar el primero con el segundo de forma que ya empiece a tomar forma esa escala, empiece a visualizar claramente la escala a través de todo el diapasón. Bueno, básicamente, estas son algunas de las estrategias que más utilizo a la hora de practicar las escalas. Espero, ¿verdad?, que les sea útil, que les haya gustado esta exposición. cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya saben, pueden comentar a continuación o pueden comentar directamente a mi página, escribir por email. Si les gusta la lección, ¿verdad?, pues les invito a darle me gusta, a compartirla con otros para que se beneficien de este conocimiento. Por lo demás, pues, muchas gracias por su atención. Nuevamente, espero que les sea de beneficio y será hasta la próxima. Mucho éxito sus estudios musicales. Ahora a practicar. Gracias.